Las manifestaciones en respaldo a los primeros 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro, que se llevan a cabo este martes 15 de noviembre, están dando mucho de qué hablar en los sectores de la oposición. Como se esperaba, varios de ellos han manifestado su inconformidad con esta jornada. Uno de estos fue el representante a la Cámara, Miguel Polopolo, quien arremetió en contra de los sectores afines al gobierno, que salieron a las calles este martes para expresarles su apoyo a Petro. El nivel de invisibilidad de los mamertos rompe récords. Se los clava parados en una reforma tributaria y salen como borregos pendejos a hacer marchas, pero esta vez para apoyarla. Definitivamente los petristas son un ejército de zombies sin cerebro al servicio de la guerrilla, comentó. Asimismo, Polopolo cuestionó que la Asociación de Educadores del César cancelará las clases para convocar marchas en favor de Petro. En manos de quién están los niños de Colombia, este gremio de profesores no son más que activistas gubernamental de izquierda pagada con nuestros impuestos. No tienen vergüenza, señaló. Por último, el congresista opositor indicó que en 100 días de Petro, los colombianos son 25% más que antes. Ni en pandemia del poder adquisitivo había caído como hoy con Petro. Cumplieron su promesa. Volvieron a los ricos más ricos, pero se llevaron por delante a los pobres que hoy son más miserables. El socialismo apesta, concluyó. Esta no es la primera vez en la que Polo Polo se refiere a los primeros 100 días de gobierno del presidente Gustavo Petro. Hace algunos días, el representante a la Cámara remetió contra la gestión del líder del pacto histórico. 35 líderes sociales asesinados, casas de pique y gente descuartizada en bolsas. Una reforma tributaria que generará hambre y recesión económica. El peso devaluado en términos históricos y más desempleo. Este gobierno de Petro es el de la sangre y miseria. Y todo en 100 días, anotó. De igual manera, hace poco tuvo unos cruces de trinos con el presidente, pues aseguró que gracias a la reforma tributaria, el valor de la ropa subirá en un 45%, sobre todo en marcas internacionales. Toda la ropa importada, como Zara, Bershka, H&M, entre muchas otras, serán 45% más caras que hoy. Gustavo Bolívar y demás ricos podrán seguir comprando ropa en Miami. Quienes se joden son los pobres que no tienen con qué pagar ese impuesto, dijo. Gustavo Petro le recomendó leer el proyecto de la reforma tributaria, puesto que el impuesto a la ropa importada no hace parte de la iniciativa, sino que este se realizaría a través de decreto por parte del gobierno. La reforma tributaria no tiene nada que ver con la ropa importada. Es bueno leerla, aseveró. Sin embargo, Polo Polo decidió responderle al jefe de Estado, señor exguerrillero. ¿Entonces es falso que su mandato le va a subir el valor a la ropa importada? ¿Así como era falso que en su gobierno el dólar iba a subir a 5.000? Más bien, lea usted, que siendo economista, cree que la pobreza se acaba imprimiendo billetes. Devuelva el cartón.